Muy buenas chicos, hoy estamos en Japón. Vamos a dar una vueltecita en nuestro coche mientras llueve tranquilamente para probar este mapa que la verdad es que mola un montón. No tengo tráfico ni nada activado ya que creo que habría que hacerlo de manera manual, pero aún así es relajante poder conducir por estas calles y está muy muy logrado. Así que vamos allá. Vale, ya estamos aquí. Hacemos primera. Arriba se puede ver el mapa y vamos a dar una vueltecita mientras charlamos de por qué la realidad virtual es lo mejor que existe. Es que tío, esto es una pasada. Poder conducir por estas calles así tranquilamente y estar como dentro realmente. O sea, ¿qué queréis que os diga chicos? He visto un vídeo o vi un vídeo de un tío haciendo drifting por estas calles de Japón y me puse a investigar y busqué el mapa y me lo he tenido que descargar. A través del Patreon del chico, el cual no es barato la verdad el mapa. Y si te digo la verdad, pues se ha calentado un poquito, ¿no? Porque el mapa es, sí, el mapa tendrá su curro y tal, pero al final no tiene nada. No tiene tráfico, por lo menos activo, que ya haya visto. No tiene absolutamente ningún añadido, servidores online. Al final es simplemente el mapa y punto. Un pack de coches o algo. Pero aún así, el poder disfrutar y el pasear por la ciudad es una auténtica pasada, como he dicho. Aquí veis, o sea, que mira todo. Las tiendas, el río a nuestra izquierda. En Japón se conduce al revés y probablemente esté yendo en dirección contraria todo el rato porque, claro, estoy acostumbrado a ir por calles en las que se conduce al revés. Este sería nuestro carril, creo. Como podéis ver, tenemos diferentes calles por las que pasar. Metemos ahí. Vale. En total, no sé, o sea, creo que son 500 metros de carretera. No son más. Y, por ejemplo, aquí hemos salido ya del mapa. Aquí no tendríamos nada que hacer ya. Y tendríamos que ir en marcha atrás. Hemos apagado el parabrisas, señores. Solamente quería enseñaros lo impresionante que se convierte el hecho de conducir bajo la lluvia con realidad virtual. Sé que en vídeo poco se puede ver, pero hacedme caso que esta sensación de estar inmerso dentro, escuchando en nuestro visor, cómo cae la lluvia, conducir por estas calles ahora mismo vacías. Relaja a cualquiera. Ojalá y tuviese más metros de carretera este mapa. Que podría tirarme dos horas dando vueltas a la ciudad y viendo las calles. Cierto es que a mí no me gusta conducir, pero esto es otra cosa. Esto la verdad es otra cosa. Además, hace poco me vi la serie de Tokio Vice y el pasar por estas calles me hace como volver a casa. Como quien dijo. No he estado nunca en Japón, la verdad. Pero como digo, el hecho de haber estado viendo la serie hace poquito, es como que me hace ver o sentir que estoy viendo la serie otra vez. O sea, decir, yo he estado ahí. Pues ahora sí, ahora estoy físicamente, prácticamente, se podría decir que estoy físicamente aquí. De manera virtual, claro. Club SEGA. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos, porque sin duda disfrutar de esto es una de las maravillas que nos permite esta tecnología. Bye bye chicos.